¡Vas a venir conmigo! ¡Vas a venir conmigo! ¿Esa es tu mejor manera de invitarla al cine? ¡No, Titán! ¡Proba algo con más onda! ¡Chocolate y mucho dulce de leche! ¡Juntá seis envoltorios de alfajor por tesuelo clásico de chocolate! ¡Y cambiarlos en los mejores cines por una entrada para ver! ¡Calabozos y dragones! ¡Disfrutá el mejor alfajor y viví tu aventura en el cine con Portesuelo!